En Irán, un drama horrible, hubo fuertes terremotos, de hecho dos, con una distancia mínima en cuanto a tiempo, alrededor de 11 minutos entre uno y otro, y la distancia geográfica, el epicentro, más o menos 12 kilómetros, nada, en una zona montañosa que es muy proclive a movimientos telúricos en la sección noroccidental del país. Vamos a las cifras más recientes, han muerto 180 personas, 1300 heridos, los más potentes fueron de 6,4 y 6,3, separados por escasos minutos, pero el problema es que la profundidad de estos sismos fue muy poca, era poco profundo, por lo cual la Tierra no puede tomar toda esa energía generada por un terremoto y empieza a vibrar violentamente, y ahí ven en cámaras el resultado. Hay 17 réplicas al menos, y van a continuar por semanas y meses, hasta que la Tierra vuelva a ubicarse en su lugar. La población estaba durmiendo, ahora los tienen durmiendo en las calles, porque además sucedió en horas de la noche, y las horas de drama van a continuar con esta tragedia lamentablemente.